Hoy martes 19 de abril, bienvenidos a su noticiero de la prensa gráfica, soy Ángela Medina. Casi 900 personas murieron por diabetes en 2015 y el Ministerio de Medio Ambiente pronostica debilitamiento del fenómeno climático El Niño. El cadáver de un hombre de quien únicamente se dijo que era vendedor de periódicos fue hallado envuelto en una sábana la mañana de este martes frente al redondel Sandino en la prolongación de la avenida Más Ferrer en San Salvador. La policía dijo que el cuerpo tenía lesiones de bala y señales de estrangulamiento. La Comisión Legislativa de Seguridad sesionó este martes para discutir las propuestas de cambios a la ley penal juvenil y el Código Penal para poder girar órdenes de captura contra menores de edad que infrinjan la ley y modificar la resistencia al arresto, entre otros delitos. A la reunión asistieron como invitados el ministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde y el fiscal general Douglas Meléndez. La aprobación de las reformas podría lograrse en la sesión plenaria de esta semana. El Seguro Social y el Ministerio de Salud conmemoraron el Día Mundial de la Salud, que este año se enfoca en la lucha contra la diabetes. Revelaron que en 2015 murieron 977 personas por esta enfermedad en todo El Salvador. El Seguro Social dio 200.000 consultas por diabetes y Fosalud reportó que el mismo año 21.300 personas consultaron por esta enfermedad. El Ministerio de Medio Ambiente ofreció las perspectivas climáticas para los próximos meses en nuestro país y entre ellas destacó que para agosto se prevé un 65% de probabilidades de que incremente la lluvia. Esto porque se ha observado que el fenómeno El Niño se está debilitando. Entre mayo y julio se prevé que continúe el calor y que la lluvia se retrasará hasta la segunda quincena de mayo. La ministra Lina Paul reiteró la disminución de agua que presentan los pozos y dijo que la zona oriental del país sería la más afectada con el periodo deficitario de la lluvia. Y Héctor Acosta nos cuenta lo más relevante del mundo de la farándula.